Música Docente de la Universidad San Martín de Porres lanzó libros sobre la sociedad tecnológica actual. Acompáñenos a ver todos los detalles a continuación. Música Recientemente se publicó el libro Los Millennials y su relación con las TIC en el marco del ejercicio democrático. Escrito por el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el magíster Odar Alexander Carranza Reyes. Este libro nos habla sobre las dificultades que presentan los distintos entes democráticos al comunicarse con esta nueva generación de hoy. Generación que se encuentra muy involucrada con los conocimientos de las TIC y llevan una perspectiva distinta del panorama social y político mundial. Es así que pudimos reunirnos con él para conocer sobre la motivación detrás de esta nueva publicación del también asesor político. La motivación que tuve fue los años de experiencia que tengo trabajando con jóvenes, cerca de 45 años dedicados al trabajo con ellos. Y en la universidad propiamente he dicho como profesor, observé las diferentes generaciones o las diferentes promociones de los estudiantes y los cambios que estas venían experimentando a partir de puntos específicos como por ejemplo la tecnología. El carácter de los jóvenes respecto a su entorno democrático y la manera como se enfrentan a estos cambios. A su vez, también nos habló sobre la importancia de la participación política de los millennials y centennials en la sociedad peruana y la percepción que ellos tienen de la misma. Y acá sí hay que también ser honestos en expresar que no necesariamente las nuevas generaciones están demasiado dispuestas a involucrarse en la solución de los problemas. Sí en la participación, sí en la fiscalización, sí en el concepto de representación, pero creo que nos falta un camino por recorrer. Porque el problema no se acaba con la participación, sino con involucrarse en la solución. Y eso creo que nos falta. Este trabajo de investigación nos ofrece un mejor entendimiento sobre las diferencias intergeneracionales y comprende que la comunicación asertiva es la única respuesta para un mejor desarrollo democrático y político. Es importante saber que la comunicación no solo es un eje fundamental en la vida diaria de las personas, sino también en la sociedad democrática de nuestro país.